¡Te vemos a la autoridad municipal de nuestro bello pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Diste, dice! ¡Este rebolto, este rebolto! ¡Este rebolto, fue, 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 fue! ¡Y qué bonito el ancierto de mi pueblo! ¡Buenavistas en Incagua, compadre! ¡Olé! ¡Voy a querernos escuchar una huella! ¡Una huella de sus madrinas! ¡A ver, que se escuche fuerte ese grito de las madrinas! ¡Dito, lo sabés que no se vieron! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde están las madrinas de Buenavista Sindicata! ¡Eso! ¡A ver, las madrinas de Buenavista y Incagua! ¡Eso! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Y que viven hasta octubre! ¡De mi pueblo hermoso! ¡Y qué bonita se miran! ¡Vestidas de mil colores! ¡Con nuestro bello, un traje típico nacional! ¡Con nuestro bello pueblo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso, esto! ¡Ese es el rebolto, ese es el rebolto! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!